El día de hoy te voy a mostrar 24 comandos útiles para la consola, tanto para una partida casual como una partida de práctica. Lo que están viendo aquí es la consola y para habilitarla tenemos que hacer lo siguiente, irnos a opciones, opciones avanzadas de teclado y tenemos que habilitar la opción de la consola aquí. Tienes que darle a ese click y le ponemos ok. Luego tenemos que seleccionar la tecla para la consola, como pueden ver es esta la opción, ustedes le ponen la tecla que quieren asignarle en este caso y le tengo puesta esa. En Steam vamos a buscar en la biblioteca Team Fortress 2 propiedades y nos vamos a ir a propiedades de lanzamiento. Aquí vamos a escribir menos console y vamos a iniciar nuestro TF2. Una vez dentro del juego debería salirte al inicio la consola, si no te aparece no te preocupes, entra en una partida y presiona el botón que pusiste, en este caso lo aprieto y te va a salir la consola. El primer comando que vamos a ver es el bind, con este a una tecla vamos a poder asignar un comando. En este caso el orden es bind tecla comando. Un ejemplo puede ser este comando que yo binde la tecla Q en explode y cuando yo apriete la letra Q va a pasar esto y voy a explotar. Otro comando que se puede usar con esto también es bind Q kill y voy a morir nuevamente, pero el cuerpo va a quedar, no voy a explotar, miren. Aprieto la Q y el cuerpo queda ahí, traspasa porque este mapa es lo antiguo así que... Otro comando que nos va a ser útil va a ser el bind toggle. Al igual que en altinero tenemos que poner una tecla y un comando. En este caso el comando está entre comillas como pueden ver, el comando es r barra baja draw view model. Esto nos va a permitir que si yo linkeo este comando, este comando que está entre comillas, recuerdenlo, yo lo linkeo a la Q, lo que va a pasar es que cada vez que yo apriete esto va a desaparecer mi view model. ¿Por qué? Porque el comando r barra baja draw view model pase de 0 a 1. Aquí está en 0, aquí está en 1. Por ejemplo, puedo hacer también manual con el comando. Por ejemplo, yo pongo r draw view model 0 y debería desaparecer, ven, ahí desaparece. Y si pongo r draw view model 1 va a aparecer el arma. Pero como lo tengo linkeado con ese bind toggle, podemos literalmente con la Q cambiar esto cuando queramos. También puedes pintar un mensaje para que con una tecla lo diga. En este caso tienes que poner 6 y lo que quieras que se diga. Todo entre comillas. Me pasó que se me había olvidado poner entre comillas el 6 y no funcionaba. Entonces tú pones ahí y pones ahí. Y va a salir todo el rato en el chat las veces que quieras. Te voy a dejar en la descripción un link a una wiki en la cual hay videos como para que cuando juegues de Spy te cambies de una clase más rápido con una pura tecla. Entonces si alguien quiere ese tipo de cosas, usarlas, se las voy a dejar en la descripción porque de verdad es que hay una página completa de puros pins. Otro comando es el fob barra baja de Sired que yo en este caso lo tengo en 90 que es lo que yo recomiendo pero por default viene en 70. Si lo ponemos en 70 vas a ver que mira ese medic se acerca un poco más por lo que la visión que tienes es un poco menor en 70. Entonces lo que yo recomiendo es poner fob barra baja de Sired en 90 y te vas a dar cuenta que ahora el médico se aleja porque la cámara tiene un poco más de visión. Otro comando es el view model barra baja fob. Yo lo suelo tener en 70. Yo lo que pasa es que si por ejemplo pones view model barra baja fob 100 como estarás viendo el arma se aleja. Números superiores a 100 hace que el arma se bujee. Por ejemplo si yo pongo el mismo comando en 150 vas a darte cuenta que puedes fijarte ahora que las manos del sniper se bujean. Por ende si quieres jugar así pues te lo recomiendo en 100 pero yo suelo usarlo en 70. Hood barra baja combat text 0 viene predefinido. Por ejemplo al momento de pegarle a un enemigo no sale ninguna información de daño. Por ende si pongo lo mismo pero lo pongo en 1 va a salir cuánto daño le da a un enemigo. Te das cuenta sale 12. 12 y 12. Hood barra baja combat text barra baja batching al ponerle en 1 hará que este mismo daño se vaya sumando. Por ejemplo antes solamente hacíamos 11 y 11 con 2 hits ahora va a salir que sería 20 y algo. Si te das cuenta se sumó y salió 136. Cl barra baja flip view models va a hacer que tu armita se cambie de lado. Bueno no me va a dejar en este servidor pero bueno. Que sepas que sirve para cambiar el lugar del arma. Por ejemplo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Cl barra baja auto reload es para sacar la recarga automática. Se puede sacar de opciones pero con comandos las puede sacar más rápido. En este caso me puse el scout para que te des cuenta que en 0 no recarga pero si lo pongo ahora en 1 empieza a recargar automáticamente. Comando que siempre me piden connect para conectarte a un servidor es nada más connect con una dirección de IP. Por ejemplo 12 bla 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 estoy inventándola. Ahí le das click y le pones enter y te conecta al servidor comunitario. Zoom barra baja sensitivity barra baja ratio es para poner la velocidad que quieres en el mouse al momento de apuntar. Por ejemplo si le pongo 5 la sensibilidad de la mira se va a poner en 5. Por ejemplo le voy a mover un poco el mouse y va loquísimo. Porque por ejemplo yo tengo la sensibilidad en 2 pero si lo pongo en mira va en 5. Pero bueno acomodenlo a su gusto yo siempre lo dejo en 2 porque estoy jugando con sensibilidad en 2. Así que comandos para ver FPS está CL barra baja show FPS 1 y te va a salir en la parte superior derecha los FPS super pequeñitos. Pero hay otro comando mejor que es el net grab. Con net grab 1 con este comando vas a poder ver tus FPS en la parte inferior derecha con un poquito más de zoom. Además con el ping de la partida y otras cosas que sinceramente no sé que son. Para sacarlo siempre 0 net grab 0 y CL show FPS 0 y van a desaparecer los dos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? También lo puedes pintar en una tecla para que cuando aprietes esa tecla salga el net grab y puedas verlo. Pero no sé. Y cada uno con su gusto ¿no? Voice barra baja enable 1 va a habilitar las voces de otros usuarios. Si es que estás en una partida comunitaria vas a poder escuchar a la gente. Si lo pones en 0 vas a estar muteado y no vas a poder escuchar a nadie. Otro comando para reconectarse es el retri. Este comando se volvió muy popular porque ahora en caso de él te autobalancearon automáticamente. Entonces te sale un mensaje de que vas a hacer autobalanceado en 5 segundos. Tú pones retri y se te autoreconecta el servidor. Pierdes todos los puntos que tenías pero sigues en tu mismo equipo. No eres autobalanceado. Comando para cuando estés en un servidor practicando. MP barra baja timelit. Tú pones por ejemplo 999 y se va a actualizar el tiempo. Ahí lo estás viendo. Hay 15 horas para jugar este mapa. También puedes poner el mismo pero en 0 y no va a haber tiempo límite. Por ende la partida va a ser para siempre. Si quieres reiniciar la partida y volver al spawn. Pues pone MP barra baja restat game 1 y se va a reiniciar todo. En este caso como estoy en un mapa de training. Prefiero no hacerlo porque los bots van a desaparecer. SB barra baja chat 1 te va a permitir tener opciones demorador. Las cuales vamos a ver ahora. Por ejemplo con el comando hurtme. Es un comando para hacerte daño. Que pasa que si lo ponemos en negativo por ejemplo. Nos va a sumar esa vida. Por ende vamos a tener una vida de 500.000. ¿Para qué puedes aumentar toda la vida? Para jugar mapas de control points. En los cuales quieras practicar saltos con Devoman o con Soldier. Otro comando es GetPost. Que ya lo he grabado hartas veces pero es que no funciona. Por el tema de que este mapa como estoy grabándolo allá. Pues meterán puerta para abajo. Porque esa cuestión no tiene buena muralla. Entonces ¿qué nos permite esto? Que si yo cubripego esto. Yo guardo el GetPost allá. Lo pegamos. Y nos va a volver. Por alguna razón no sé qué pasa con este mapa. Pero vuelo arriba. No sé por qué. Que tú puedes usar esto. Por ejemplo te pones Soldier. No sé. Estoy con Vega Pazooka. Peor arma. Ya está. Te pones Soldier. Haces un Rocket. Quieres volver. Y ya está. Te lo buildas a una tecla. Y vuelves a estar al lado del mismo lugar. Como digo. Estos 4 comandos. 5 comandos que mostré recién. Son para jugarlos en Control Points. Practicar unos saltos. No sé. O a las muy malas Hightower. Y practicar saltos como loco. Si te gusta mucho. Para grabar una demo. Lo vamos a hacer súper fácil. Pones Record. Y el nombre del record que quieras ponerle. En este caso le voy a poner de nombre A. Ponemos Record A. Y va a empezar a grabar. Entonces camino un poco. Camino un poco. Camino un poco. Con esto está bien. Y ponemos Stop. Ponemos Stop. Y la demo ya está lista. ¿Cómo vemos la demo? Ponemos Play. Demo. Y ponemos A. Y debería cargarse la demo. Ahí está cargada. ¿Ves? Ahí se supone que estoy yo poniendo los comandos. Y ahí me empiezo a mover. Y ahí va a terminar la demo. Si queremos manejar la demo. Ponemos Shift 2. Y aquí nos va a salir para poder pausarla o no. En ese caso a mí se me cerró la demo. Porque se terminó. También un comando que se me olvidó. Que ya no estoy en otro mapa. Es el NoClip. Con NoClip tú vas a poder hacer una vista previa. De todo el mapa como espectador. Ahora no puedo hacerlo porque estoy con la demo. Pero bueno. NoClip en modo SB barra baja chat 1. Puedes revisar todo el mapa con espectador. Voy a dejar mucho más comandos en la descripción. Que me ayudaron a conseguir los amigos. Con rango en el Discord helper. Me mencionaron muchos comandos más que son útiles. Pero es que si no el video va a quedar demasiado largo. Gracias a la gente que se ha siembro. En especial al amigo Obscene. Por su suscripción nivel 3. Al acordar al lado de suscribirse. Dice unirse. Dale click. Y muchas gracias por seguir apoyándome contenido. Recordar dejar un like. Compartir. O irse al Discord. Y claro. Si son no su kirse. ¿Por qué no? Bienvenidos.